El Chavo del 8 es una de las series mexicanas más emblemáticas de la televisión, pues su comedia ligera y entrañables personajes cautivaron a varias generaciones alrededor de América Latina. En esta ocasión, Miguel Valdés, nieto de Ramón Valdés, quien interpretó a Don Ramón, utilizó sus redes sociales para sorprender a sus seguidores con una foto inédita del show. A través de Instagram, Miguel reveló una instantánea en la que aparecen Carlos Villagrán como Kiko, Roberto Gómez, Bolaños como El Chavo, Rubén Aguirre como el profesor Jirafales, y su abuelo, junto a dos personas desconocidas y tres niños pequeños. En la postal, los actores portan sus característicos vestuarios, excepto Don Ramón, quien parece haber olvidado su popular sombrero. En la descripción de la imagen, el fotógrafo confesó que no tenía ni idea de cuándo había sido capturado ese momento, señalando que quizás la casa en la que se encuentran era del algún miembro del cast. Además, les pidió ayuda a los usuarios de la plataforma digital para descubrir quiénes son los desconocidos, enviándoles un abrazo a todos los cibernautas. Esta no es la primera vez que Miguel Valdés recuerda a su abuelo, pues hace tan solo dos semanas, el fotógrafo compartió otra instantánea en la que aparece el famoso. En esa ocasión, el nieto de Don Ramón recordó al actor con una foto en la que éste sale posando, con una camisa blanca estampada con la caricatura de un vaquero, y haciendo una señal con el pulgar hacia arriba. Don Ramón nunca a nadie lo podrá igualar, por siempre en nuestros corazones, redactó una nostálgica cibernauta, junto a la imagen.